¡Gol! ¡Gol del mirante! ¡Gol de la fragata en el arranque nomás! Ya vino el tiro de esquina desde la izquierda arriba. Más alto que todo se apareció Gonzalo de Recalde para meter la cabeza. Le acomodó contra un palo. Contra el poste izquierdo de Recalde, señores. A los 10 minutos de este primer tiempo dice que en Rafaela gana la fragata. Gana el equipo de Basambera, gana el mirante 1-0. Impecable cabezazo de Recalde. Allí la repe viene girando el balón y en lo alto prevalece por sobre todos. Cruza el testazo, vuela Grinóvero, pero poco pudo hacer. Gana al mirante en este arranque del partido. Bueno, una sola situación, una aproximación. Instantes previos a este gol. Recalde viene jugando para Rodríguez por el sector izquierdo. Pelota larga para buscar a Díaz. Va ante la marca de Portillo. Allí va Tomás. Bien por Díaz. Jara compañero, me dice la cabeza ya, pero le va a quedar a Rodríguez ahora. Alta. Sobre Rodríguez que apita Carranza. Y el tiro libre en tres cuartos ahora recostado sobre la izquierda. Será para el equipo de Basambera. Mirá. Parece de una serie. Parece un piqui blinda. El indio, qué grande. Tremendo. Daniel Eduardo Asambera. Qué delante. Vendrá el derechazo que se va a cerrar adentro del área. Le da la orden Carranza. El remate, el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol del mirate, Brown! ¡Qué pedazo de gol, no! Le tiró libre, claro. Nosotros también esperábamos el centro. Esperábamos que la pelota se eleve rumbo al área. Iglesias no. Iglesias tenía otra cosa en la cabeza. El derechazo se cerró tanto que buscó el primer palo de Agustín Grinobro y se metió. Dos minutos de este primer tiempo con este derechazo lindo. Lindo gol del mirante La Fragata. Ahora gana en Rafael Agosacero. Bueno, hay que hablar de un mérito notable del ejecutante, obviamente. Pero también de cierta complicidad de Agustín Grinobro. Que, bueno, se vio sorprendido. Se le mete en el segundo palo. Lo venían agarrando el hombre de Atlético. ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético de Rafaela! ¡A lo guardazo! Le agarró Kevin Zappers de aire nomás. Como para que se vaya. ¡Gol a la minza, señora! ¡Mirá! ¡De aire nomás! ¡Tremendo! ¡Pero tremendo, tremendo! ¡El gol de Kevin Zappers! Ahora, el 18. Van a La Fragata, pero 2 a 1. Y lo hizo este pibe. Es que siente la camiseta en la piel. Y de chilena. Kevin John Zappers. El crédito de la localidad de Ramón. A un pueblo cercano aquí a Rafaela. Con esa genialidad. Devuelve a la noche. Devuelve al partido. ¡Gol! ¡Gol!